señoras de justo donde me quede vamos a ir donde sonia en este capítulo número 11 que hay aquí estamos más cerca del final me quedan dos medallas solamente así que el restaurante cuál es es este vamos a ver si es este si este mismo este que es aquí está sonia y por no 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 Invita a ella, señor Cuando yo invita, nunca digan que no Vamos a ver, para no tenemos que ir ahora Un pueblito, fue que ya menciono ahí Dale, Paul Oh, está bien Todo para subir El nivel de mis Pokémon Ya viene a 5 Y viene con el Vulu ya evolucionado Y lo quemé, excelente Una velocidad extrema para acabar con él Oh no Su defensa subió Listo, el poción ¿Es en serio? Creo que Double es normal Así que moldisco No le va a hacer como quien dice nada Sigamos con Rueda a fuego Y aquí sigue quemado Me gusta esto Terrible Me dio un buen golpe ¿Sabes? Creo que ya Que aquí se acabó esta ¿Quién viene ahora? Intelion Creo que es el de agua En su última evolución Su inicial de agua Creo que es Así es Vamos con Batería de asalto Un solo golpe Con eso Debería de bastar Sí Fue más que suficiente Governight Te vas a enfrentar A mi top Tresil Nivel 40 O sea que el mío Está muy cerca De evolucionar Muy cerca Un chispazo A ver Y se paralizó Excelente No Sin No 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 Snolax ¿Contra quién? Creo que con él mismo estaría bien Vamos a Moffet le estático Para paralizarlo Y su espazo Bueno vamos a ver si Le puedo dar más duro con ácido No Dispass Golpe cuerpo Espero que no Me mate con eso Otro chispazo Voy a nocir así Me gustaría más Que el mismo ácido Pincuchin ¿Qué es eso? Vamos a ver si Diblash Se quiere lucir un poquito Gaja dragón Para empezar Chispa Ok vamos a Entonces A ver si Con Cometa Drago Puedo acabar con él Definitivamente Aquí vamos ¿Qué tal la animación? No es tan wow Y no le hice tanto daño Vamos a ver si Con Baja Dragón Él cae Oh no puede ser Vamos a cambiar Por Linón Y también Me paralizo El hijo De su madre A ver si Con golpe de cabeza Si se va Se va Excelente Otro combate Donde Paul Pasa Esa vergüenza Oh por fin Por fin Por fin Está evolucionando A Cover Knight Ahí está Señores Tenemos un Cover Knight Vamos a cambiar Acá Aquí abajito Y Al haya cero Claro que sí Ataque Furia Si Se hizo Ataque Furia Vamos Para la penúltima ruta Ok señores Vamos para la ruta 9 Que debería ser por aquí El camino Por aquí No Por aquí Sí J9 Hay alguien ahí abajo Pero bueno Uh ya Empiezan a seguir Los Grandototes Eh Posición máxima No No era mi intención Y Eso es agua ¿Qué está empezando aquí? Problemas Me van a dar la bici Que va por el agua Allá Eso Ok Creo que Velocidad extrema De dar un buen Buen golpe Aún No Aún Todo el ha Fuego No 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 Eh, no Está bien Con Rodafoguer se va Por poquito me mata Vamos a cambiarlo Vamos con Bateria de Asalto Puño bala de nuevo Y Bateria de Asalto Viene ahora Ahí se fue Uff Axios también está evolucionando Señores Y aquí viene nuestro Pequeñito Axios Vamos también a agregarlo Ok, ahora que sigue Ok Bien Bien Y eso que es Es un Pokémon Es un Pokémon, ¿no? Ok Por un momento pensé que era una Pokébola Eso ahí Y ya me vio este Que gancho ese No, no, no ¿Para dónde voy? Mmm ¿Qué es esto aquí? ¿Qué está pasando? 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 Rueda de fuego. Golpe bajo, eh. Ramposa. Otra rueda de fuego. Ramposa. ¿Qué va a ayudar acá? Guerra dragón. Me dio durísimo. Y me envenenó también. Vamos a cambiar. Ya vamos a cambiar de Pokémon. Porque si no es veneno me va a matar. ¿Este es veneno pelea? Creo que era. Esto no me agrada mucho, así que está bien. Vamos con chispasos. Otro espaso. Otro espaso. Muy bien. Otro espaso. El es más rápido que yo, por cierto. Y está paralizado. Otro espaso. Eso estuvo bien. Que venga el siguiente, que venga el siguiente. Eh. Vamos a cambiarlo. Por Rigaboom. Y vamos con batería de asalto contigo. Y vamos con batería de asalto contigo. Vamos con botoplanta. Y durísimo que me di Y durísimo que no es la última hora More feco Arcana feco Chispa, ¿en serio eso era? Otra más Y se fue Vamos para allá Me va a enseñar Cómo llegar a la ruta 7 Creo que es Es esto aquí Un pueblo fantasma Pueblo champón Ok, vamos a hacer un poco de exploración Como siempre Oh no No es necesario Nero, ¿quién es Nero? Un momento Un momento No Ya este es el gimnasio El gimnasio es el líder Ok Ok Ya entiendo de qué va esto El king y el Mr. Mike Ustedes, ¿qué pasa acá? Quería ver si podemos No, si voy a sentarme Eh, esto es acá ¿What? Una pokeball El máximo Creo que ya Aquí debe de haber algo Este es el peor equipo Que he conocido Ok, espero que esto sea la última batalla Y que ya Nos enfrentemos Al Al líder Como que es aquí dentro No puede ser De nuevo De nuevo Ahí está el líder Ok Ok Acurar Vamos allá Este tipo Este tipo es Pila Pila De raro Pila Mh Vamos allá. Nervio, el líder más... Shoto. Ok, ruedas de fuego para empezar. Me gustaría quemarlo. Sí, lo quemé. Creo que con esta hay otra más. Y la quemadura debería de acabar con él. Sí, ahí está. Malamar. Y si no tengo un Pokémon tipo... ... tipo agua. Y no lo... Oh, sí. O para el D-C. Vamos a cambiar... ... por... ...Krilabum. Que creo que le puede hacer... ... frente rápidamente. ¡Batería de asalto! ¡Batería de asalto! Y no sigue paralizado todavía. Que mierda Oye si de verdad se me ayuda un poco Hmm, Ostagon Contra ataco Que esto me dio duro Saben que? Voy a, a lanzar un poco Puedo ser moldada Uy Vamos a decidir que nadie hace algo entonces Eh, moldisco Nada Contra ataco Se protegió Y Ahí viene una moldada Para eso Estoy Estoy Feo Yo voy a empezar a revivir gente ¿Será que Jenna puede hacer algo? Cubismo No 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 lo hizo mucho, ok voy a empezar a revivir a mis Pokémon, revivir al máximo, a Rilabum. Y a Arcane también. No, está bien, se dan así. Vamos a decidir con ala de acero de algo largo. No, está bien. No, está bien. No, está bien. Se protege de nuevo La defensa baja Hasta aquí llegó Arkanen va a acabar con una velocidad extrema Vamos a ver De nuevo Oye sonar Ahora si debería de morir Ok ahora si Go on tank Ven Venga ese golpe bajo y ese tóxico dice Y rido Venga el tóxico Golpe bajo Y murió Ahí está Lo hicimos No fue tan mala la batalla Pero Tampoco fue como que muy buena Porque tampoco hicimos Dynamax Y aquí tenemos la penúltima medalla Tampoco fue como que muy buena Sustituyas como líder de gestasio Música Música Alarido Oh dios mio, aquí viene ya el lío con los pokén legendarios y todo eso No, 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 déjame grabar primero, ya el video se va a acabar Hay un miawe ¿Qué está pasando? Bueno, yo lo voy a quedar atrás, a ver qué pasa Espero en el próximo video Si te gustó, comparte, suscríbete, me gusta, comenta para más Y ya sabes, hasta la próxima